El folclore que se hizo saliendo de la cama a su pareja. ¿Quieres probar? Te la mando, lo que nunca habíamos hecho. ¿Eh? No, no. Aquí en Chicago, Illinois. Y estamos con el amigo Pifas. ¿Quién faltó? ¿Quién faltó? La otra morrilla. Mándale saludos. Dile, pregúntale por qué no vino Danilú. Danilú, un saludo desde Chicago. Dile, ¿por qué no viniste? Te extrañé. Quiero darte un saludo. Órale. Tú eres la que me gusta. Le va a llegar, ¿eh? Le va a llegar. Espero, eso espero, que le llegue un saludo. Órale, ya estás. Soy hecho amor platónico, dile. Y mi suegro, don Alberto Pedraza. Órale, ya estás. Ella no lo sabe, pero mira, ella va aquí. Ah, ya estás. Órale. Órale. Directito, sin escalas. ¿Dónde está? En México. ¿Seguro? Sí. Ahí para la otra viene. Ahí para la otra viene. No, ya no sé, mamá. La banda, la banda. Claro que sí, claro. Pero no, ya no, ya no. Toma. Vamos. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gracias. Yo quiero sentir tus besos, yo quiero sentir tu calor, ya tengo un chingo de hambre. A ver, diga che, queso. Gracias.